Yo creo que todos somos conscientes de la importancia histórica, arquitectónica y artística de este edificio. Y en esta obra que vamos a comentar ahora es la restauración de las tres cúpulas de la Maxura. Yo creo que son quizás la joya más importante y más interesante de este edificio. Para nosotros es una oportunidad y una responsabilidad el trabajar en un monumento patrimonio de la humanidad como es la Mezquita Catedral de Córdoba. Una de las dificultades que hemos tenido que salvar ha sido el poder conservar las estructuras intactas sin tener que apoyarnos en ellas y salvar las luces de las cubiertas y apoyarnos en unos puntos que impidan lo que es el levantamiento de la estructura como consecuencia de la acción del viento. De nuevo, nuestro cliente Cabildo de la Catedral de Córdoba apuesta por el andamio multidicional brío. Durante el procedimiento de montaje de la plataforma tuvimos especial cuidado a la hora de transitar por la cubierta ya que nos encontramos ante un edificio que es patrimonio de la humanidad. Entonces, a la hora de realizar el montaje era fácil que produciéramos alguna rotura, por lo que tuvimos especial cuidado a la hora de realizar dicho montaje. Ulma, además de realizar el replanteo, cálculo y estudio técnico completo de la plataforma, ejecuta su montaje sobre la cubierta de la mezquita catedral, incluyendo la torre de descarga. En Ulma siempre le damos mucha importancia cuando recibimos un proyecto de rehabilitación de un patrimonio histórico artístico porque primero, tenemos que crear un entorno de trabajo seguro y cómodo para el trabajador que luego va a hacer esa rehabilitación y sobre todo a la hora de crear la estructura con nuestras soluciones de andamio brío tenemos que buscar muy bien dónde podemos apoyar esa estructura porque son elementos muy delicados y siempre es el punto más crítico de estas estructuras. El Cabildo y su jefe de mantenimiento, que es Miguel Espejo, desde el primer momento ha estado en contacto con una empresa con el prestigio, con la solvencia, con la sensibilidad que tiene Ulma. Sincronización España Sincronización España Gracias por ver el video